Les presentamos las noticias del fin de semana. Presunto responsable de participar en la muerte de dos hombres, entre ellos un policía antinarcótico, es capturado. En jurisdicción de la aldea Quetzalí, San Pablo, San Marcos, fue capturado Walfred Alexander Uluan Melgar, de 43 años, en seguimiento a un ataque armado en Catarina, San Marcos, donde un grupo de personas con armas de fuego con vestimentas similares a los de la PNC, inrumpe en una vivienda y disparan en contra de dos hombres. Posterior a bordo de un vehículo, huyeron del área. Más de 44.000 matas de marihuana incineradas y radicadas. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en un operativo de búsqueda y localización de plantaciones de marihuana, en el cacerío El Rondón Melchor de Mencos, Petén, encontraron un campo con 44.676 matas de marihuana, las cuales fueron erradicadas e incineradas. El avalúo de lo decomisado es de 16.753.500. Capturado con droga en su vivienda. Brenner, faraón Hernández Donis, de 43 años, ocultaba en su domicilio 5 colmillos con cocaína, 12 cápsulas con cocaína, una bolsa con cocaína, dos celulares, una pesa digital para pesar droga y 18 colmillos vacíos. Policías antinarcóticos de la SIC y personal del Ministerio Público allanaron el inmueble en la primera avenida del lote 87 de la colonia San Carlos Zipacate, Escuintla, y lo capturaron. PNC capacita a estudiantes y docentes de Izabal. Policías de la Subdirección General de Prevención del Delito visitaron las instalaciones del Colegio Privado Mixto San José, ubicado en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Izabal, donde capacitaron a 72 estudiantes de básico y diversificado dándoles a conocer temas de ciberdelito y sus consecuencias. También con docentes realizaron actividades denominadas Construyamos la Paz, Desarmemos la Violencia. Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Felobe.